¿Hace cuánto tiempo es periodista? Qué interesante. Hice periodismo desde la década del 60, cuando empecé a hacer radio, allá en la provincia de Cañete, año 1968-69. Periodismo deportivo. En aquel entonces empecé a trabajar con los periodistas Venturo Estrada, Andrés Yactayo Padilla, y muchos, Antenor Castillo de la Cruz, muchos periodistas cañetanos, en la cual me inculcaron lo que es el periodismo, lo que hoy llamamos el periodismo tradicional. Recuerdo que en aquel entonces se hacía periodismo, por ejemplo, teníamos un diario que se llamaba La Voz del Pueblo, que se redactaba en máquina Sander. Había linotipo y distintas formas de lo que hoy es el periodismo digitalizado. Luego vine a Lima y en el año 1969 empezamos a hacer radio. Con el avance del tiempo llegué a Radio RBC, fundamos Radio RBC, fue el primer periódico Habla el Pueblo, y con este Habla el Pueblo fui el primer reportero, en la cual me trajo mucha experiencia de ver que la información tenía que editarse, no existía el en vivo y en directo, ¿no? Y lo que es la información hoy en día es más rápida. Y así pasamos el tiempo hasta que llegué al Metropolitano, hice una serie de trabajos dentro del medio periodístico, hicimos periodismo rural en Comas, Radio 1460, La Voz de los Pueblos Jóvenes, trabajando con la Unión de Sectores Organizados, y también hicimos trabajo social dentro del medio de lo que hoy llaman Lima Norte. Interesante este trabajo de lo que es el periodismo. ¿Qué opinas sobre el periodismo digital? Bueno, el periodismo digital es uno de los que realmente me sorprendió a lo largo de mi trabajo, por cuanto llegaban las innovaciones, el avance científico del periodismo a través de la digitación. El periodismo digital juega un papel muy importante porque las noticias llegan con mayor fuerza, con mayor rapidez, y las radios cuentan ya con reporteros en distintos puntos del país que utilizan los medios digitales para la información. De igual manera, el que edita, el que hace la noticia, el que redacta la noticia, y el que graba la noticia, el periodista es el mismo, el que ejecuta estos tipos de trabajo hoy en día. ¿Usted prefiere el periodismo tradicional o el periodismo digital? ¿Por qué? Bueno, yo empecé haciendo periodismo tradicional, lo que llamamos hoy en día, pero me quedo con la digital porque hemos tenido que tener cursos de preparación, capacitación, para poder ordenarnos y estar al ritmo de lo que es en estos tiempos el avance científico del periodismo. Y esto es lo importante porque tenemos nueva forma de comunicación, hay nueva forma de información en base de datos, y sobre todo pues la parte digital viene a ser la que hoy viene ordenada y viene con un profundo estudio que quede en uno para ir avanzando. ¿Y los periodistas digitales? Los periodistas digitales, los jóvenes de hoy en día, que tienen una gran responsabilidad de hacer periodismo rápido, ágiles, ahorran mayor tiempo porque tienen todo a la mano, como les dije hace unos instantes, ellos trabajan la noticia con múltiples formatos, naturalmente lo que significa la grabación, la edición y también la redacción a través de lo que es el periodismo digital. Esto es muy importante dentro de lo que hoy los jóvenes están inmersos. El periodismo digital es muy importante, muy importante. Ventajas del periodismo digital La ventaja, ya lo hemos dicho, son múltiples por la rapidez de la información. En estos momentos se produce un accidente en el kilómetro 33 y medio de la Panamericana Norte, pasa un periodista inmediatamente, el periodista comienza a tomar datos de la fuente y al mismo tiempo está emitiendo a escasos segundos minutos de haberse producido un accidente. Esto es lo que nos trae el periodismo digital. Y esto, en cualquier parte del mundo sucede una noticia y lo primero que ya la población, el mundo, conoce esta información. Por ejemplo, anoche estaba yo en la radio sintonizando y inmediatamente en la radio estaba informando de un movimiento sísmico en Madre de Dios. A escasos minutos ya el mundo sabe de esta noticia. Entonces, el periodista tiene que estar capacitado, el periodista tiene que estar atento, siempre con la verdad, ser objetivo, ser claro. Y si se trata de una información radial, televisiva, ser preciso en lo que significa lo que adquiere de la fuente de información. Muchas gracias.